El Ámbito.com Junior arranca la defensa del título enfrentando este sábado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez al Deportes Tolima. Acerca de este arranque habló Sebastián Hernández y aclaró que este equipo no tiene techo. Igual los partidos con Tolima son una final. Tolima ya nos conoce. Tolima tiene muy buen juego aéreo, ya sabemos cómo nos puede hacer daño. Y bueno, esperemos que el día sábado podamos hacer lo que venimos entrenando. Que el equipo pueda estar claro, pueda disfrutarlo. Y bueno, sabemos que estamos jugando el respetar ese bicampeonato y sabemos de la exigencia que es. Creo que es el club con el que más enfrentamientos hemos tenido. Ya lo conocemos, sabemos el profe Gamero, cuál es el estilo, lo que le gusta a él. Y bueno, va a ser un arranque con un equipo que nos va a exigir muchísimo. Que nos va a mostrar en qué condiciones estamos. Y bueno, esperemos que ese día estemos en la mejor forma. Que lo disfrutemos, que hagamos lo que venimos haciendo en estas semanas de trabajo. Y bueno, todo pueda terminar con una victoria. Yo creo que el equipo no tiene techo. Yo creo que podemos mejorar muchísimo más. El equipo tiene mucho más para dar. Y bueno, esperemos ir paso a paso. Nuestro primer objetivo este semestre es, como lo dijo el profe, clasificar a los ocho. Entonces vamos a dar el máximo para eso. Son jugadores que si están acá es porque el profe ve que tienen condiciones para aportarle al juego del equipo. Y bueno, Cariaco, Eder y Mera ya entrenaron con el grupo. Son jugadores que tienen mucha calidad, mucho talento. Y seguramente le van a dar mucho, le van a aportar mucho al juego. No solamente ellos. Yo creo que el Barranquilla está haciendo un gran trabajo. Porque si vos ves, los jugadores no necesitan mucho para adaptarse a la primera división. Entonces vienen muy bien preparados del Barranquilla. Y eso hace más fácil que se acoplen rápido al grupo. Yo creo que son jugadores jóvenes, pero que rinden, que muestran que tienen condiciones para aportar en el equipo. No, es con la misma ambición. Nosotros no nos conformamos con lo que se ha venido haciendo. Sabemos que podemos dar mucho más. Pero bueno, no pensamos en metas a tan largo plazo para, como decís, para no afectar la parte psicológica. Nuestra meta es entrar a los ocho y bueno, ya comienza ese objetivo el día sábado. El bicampeón del fútbol colombiano recibirá el cuadro pijado este sábado desde las cinco de la tarde. Informó George de la Voz para El Ámbito.com El Ámbito.com